Ahora vamos a tratar el tema de resolución de una ecuación cuadrática o de segundo grado A ver, toda ecuación cuadrática o de segundo grado tiene la siguiente forma Vamos a colocar ax al cuadrado más bx más c es igual a c Siempre y cuando A debe ser diferente de cero Porque si no se hace cero se vuelve una ecuación lineal Entonces miren, los métodos de solución son varios Pero solamente vamos a desarrollar el método de la fórmula general y el método del aspa Miren, el método de la fórmula general me soluciona todo tipo de ecuaciones de segundo grado Entonces por eso vamos a hacer el método de la forma general Entonces miren, cuando tengan una ecuación de segundo grado ordenada Ya saben, en forma decreciente su exponente Inmediatamente pueden aplicar la fórmula Que dice la fórmula, miren, menos b más menos la raíz Elevan b al cuadrado menos cuatro veces el producto de A por C Y en el denominador simplemente dos veces A Esa es la fórmula, miren, que vamos a utilizar para resolver una ecuación de segundo grado Un ejemplo, ¿ya? Resolver la siguiente ecuación que es x al cuadrado más 11x igual a 60 Lo primero que tenemos que hacer es ordenar, miren la ecuación Una ecuación tiene que estar igualado a 0 Pero sus exponentes tienen que ir en forma decreciente Entonces ordenamos, miren acá Tenemos que x al cuadrado más 11x menos 60 es igual a 0 Ustedes aquí en esta ecuación, antes de aplicar la fórmula Identifican quién es A, miren ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? En este caso A es igual a 1 B es igual a 11 Y C es igual a menos 60 Una vez que he identificado quién es A, B y C Reemplazo en la fórmula general Y digo, miren A, x es igual a menos B es menos 11 Más menos la raíz Ya saben que acá el 11 puede ser negativo Pero al cuadrado se vuelve positivo Me sale 11 al cuadrado menos 4 veces el producto de A A vale 1 y C vale menos 60 en este caso Ya, a ver, trazamos las líneas Ahí tenemos Y el denominador Ya saben que es 2 veces A Pero A vale 1 Ahora sí desarrollamos la parte interna de la raíz Ya, pero primero efectuamos la potencia Luego las multiplicaciones Y nos queda lo siguiente X es igual a menos 11 Más menos la raíz 11 por 11 121 Menos por menos me da más Ya, aquí tengo 6 por 4 24 y aumento un 0 Sobre 2 Ya, vamos a colocar Las líneas de la raíz Ya saben que esta raíz es hasta 240 Igual manera nos queda esa parte Ahora sí, miren Podemos efectuar Nos queda que X es igual a menos 11 Más menos la raíz cuadrada de quién, miren La raíz cuadrada Vamos a efectuar 240 A ver, vamos a ver 240 más 121 Igual a 361 La raíz de 361 es igual a 19 Ya, entonces vamos a hacer a ver acá Para que nos pueda alcanzar Esto nos queda menos 11 Más menos la raíz Ya, sumo 240 340 más 121 121 Igual 361, miren 361 Saca la raíz Pero van a dividir entre dos Ya, inmediatamente coloco acá La línea del denominador Y me está quedando Que la raíz de 361 A ver La raíz de 361 La raíz de 361 es exactamente 19 Acá tengo 19 entre 2 Ahora ustedes saben que De acá me salen dos raíces Una voy a tomar con signo positivo Y una con signo negativo Y una con signo negativo, ¿no? Y que me quedaría, miren, ah De acá voy a sacar Los valores de las raíces Acá Me sale cuánto vale x1 Inmediatamente Cuánto vale x2 Ya, x1 es igual a menos 11 Vamos a colocar la línea para que nos salga bien Vamos a colocar la línea para que nos salga bien Es menos 11 11 menos 19 Y se divide entre 2 Acá Signos iguales sumo 19 más 11 30 Pero con signo negativo Entre 2 Y esto me sale menos 15 Que es el segundo valor de x Entonces, el conjunto solución ¿Quién es? De esta manera representan El conjunto solución Simplemente es el número 4 Y es el número menos 15 Donde x vale 4 Y donde x también vale menos 15 Son dos soluciones Ecuación cuadrática Dos soluciones Ahora sí Hemos hecho la fórmula general Que me soluciona todo tipo de ecuaciones Vamos a hacer el método del ARPA ¿Ya? Que es fácil cuando se puede hacer la factorización ¿Ya? Pero ¿Cómo se resuelve? Miren, como dice su nombre El método del ARPA Primero hay que ordenar Miren la ecuación Yo primero tengo que igualar a 0 ¿Qué me va a quedar? Miren, acá Menos x al cuadrado Menos 11x Más 60 Es igual a 0 Cambio los signos de la ecuación Para que sea más fácil Cambio me da Más 11x Menos 60 Si ustedes se dan cuenta Es la misma ecuación Me tiene que dar la misma solución Ahora sí Ya tengo ahí Miren, a la ecuación de segundo grado ¿Cuál es el método? Miren acá Primero vamos a descomponer esta parte Miren, de x Y también descomponen en dos factores 60 A ver, x puede yo descomponer x por x me da x al cuadrado Ahora 60 me puede dar 15 por 2 Me puede dar a ver 10 por 6 Etcétera Pero yo voy a simplemente descomponer el 60 Para ver todos los factores 60 Ahí está Tiene mitad Es 30 La mitad Es 15 Tiene tercia 5 Y tiene quinta 1 Entonces busco dos factores Que me dean 11 Acá tengo los factores Miren 15 Y 4 Ahora Inmediatamente Como dicen El método del aspa Debe aparecer un aspa Por eso se llama exactamente El método del aspa Miren Que voy a descomponer Menos 60 ¿Cómo puedo escribir en factores? Menos 60 Puedo escribir de la siguiente manera Miren Que me da 15 Y el otro número Es 4 Pero quiero que me dean Más 11 Y menos 60 Entonces para que me dean Más 11 Será Más 15 Y menos 4 ¿Cuál es la comprobación? Miren La comprobación Simplemente lo hacemos Acá en un costadito La comprobación ¿Ya? ¿Y qué voy a obtener? Miren acá X por más 15 Me da 15X Y ahora 4 por menos X por menos 4 A con menos 4X Sumo Y esto me da 11X positivo Miren acá Que es exactamente Tiene que coincidir Con el segundo término A coinciden A coincidido Entonces los factores son Miren acá X más 15 Y el otro factor Sería X Menos 4 ¿A qué es igual? A 0 Ahora Si esto es igual a 0 Por lo menos uno de los factores Tiene que ser igual a 0 Digo acá X más 15 Debe ser igual a 0 O O X menos 4 Debe ser igual a 0 Ya son ecuaciones lineales Y qué me quedaría Que X es igual a menos 15 Y X es igual a 4 Ahí están los dos valores Miren X igual a menos 15 X igual a menos A 4 Ahí están los dos valores Entonces acá voy a concluir Si desean Escriben de esa manera El conjunto solución Es igual Voy a colocarle simplemente En orden Como la fórmula anterior Como la forma anterior X vale 4 Y X también vale menos 15 Ese es mi conjunto solución Ya Espero que les sirva Para la aplicación De las diferentes situaciones De la vida real Gracias